La grande 1030, sugerencia y empleados, no se solidaricen necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Ha llegado el momento que tanto esperaba. Este es el momento que has esperado ya, donde todas tus dudas se aclararán, alforzando con unión, alforzando con unión, aquí sí te enterarán. Alforzando con unión, alforzando con unión, aquí sí te enterarán. Hola, mi amor, ya regresé. Uy, pero ¿y esa cara tan larga? No subieron el seguro del carro. Y la gasolina sigue subiendo. Todo sube, menos el sueldo. Tenemos que buscar cómo bajar estos seguros. Ay, vamos a llamar a la agencia de seguros de Julio Rocha. En el trabajo escuché que ellos hacen seguro de carro, casa y negocio. Necesitamos mantener buena cobertura, solo a un mejor precio. En el trabajo recomiendan el seguro de Rocha a todos. Dicen que te baja el pago mensual del seguro y te da muy buena cobertura. Mira, aquí tengo la tarjeta. Llamamos al 407-218-4050. 407-218-4050. Muy buenas tardes, damas y caballeros. Parece que estamos empezando temprano, pero no, son las 12 en punto. Parecía que eran las 11 y 59, pero son las 12 en punto. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a Almorzando con Julio. Ya ustedes saben, yo soy Julio, Julio Rocha. El día de hoy vamos a hablar... Mira, hoy día es el primero de septiembre. Les cuento, el primero de septiembre empieza para mí el mes más importante para planear, para planear su final de año. Como les estaba comentando el día de ayer, nosotros empezamos aquí el año haciendo metas financieras, personales, bajar de peso, etcétera, etcétera. En junio les recordé que estábamos a mediados de año. El día de ayer les comenté que hoy día íbamos a empezar a medir nuestras metas. ¿Cuánto hemos progresado hacia esa meta? Y basado en eso, vamos a continuar, obviamente, trabajando. Si estás bien lejos, si estás a la par de donde tienes que estar, si tienes bastante que tienes que hacer para lograr esa meta, de todo eso lo vamos a hablar ahora en el mes de septiembre. Pero lo más importante en el mes de septiembre es que estamos empezando el mes de seguro de vida. This is the Life Insurance Awareness Month, el mes de septiembre. Es el Life Insurance Awareness Month. Y vamos a hacer lo posible para educarlos a ustedes en lo más que podamos con el seguro de vida. Porque el seguro de vida es base, es la base de cualquier planeamiento financiero para el futuro. Porque antes de usted empezar a invertir, usted tiene que asegurar lo que va a invertir. Y qué mejor asegurar usted, que es el que va a ser el que genera todo este dinero para las metas que van a llegar. También el día de hoy está con nosotros Jeva Pagán, que vamos a conversar de un tema muy importante. Vamos a escuchar un poquito de música y vamos a mandarlos. Ya mañana empieza el fin de semana del Día del Trabajo o Labor Day. Así que deseamos de que la pasen súper bien. Así que, damas y caballeros, muchas gracias por estar en sintonía. Los voy a dejar con un corte musical comercial y regresamos. Usted está escuchando Almorzando con Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio, Julio Rocha. Usted está escuchando Almorzando con Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Usted está escuchando Almorzando con Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Usted está escuchando Almorzando con Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 2. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Y yo soy Julio de lunes a viernes de 12 a 1. Caballeros, riéndonos fuera del aire, conversando de cosas que solo se pueden conversar si usted está aquí en el green room. ¡Green room! Bueno, así se dice ahí en rumbo, aunque esté de VH, tranquila, Eva. Eva tirándonos al medio aquí. Bueno, vamos a hablar de seguro de vida. El día de hoy es el primer día de septiembre, primero de septiembre, hello. Y el mes de septiembre se conmemora como el mes de la concientización del seguro de vida. ¿Y por qué hablamos de seguro de vida? Porque el seguro de vida es muy importante en todo un plan financiero. Ahora, si usted es como todo americano y no me diga, ah, no, es que yo no tengo papeles, o no, que yo no nací aquí. Hermano, si usted vive aquí, usted es americano. Si usted es americano, usted es americano porque usted vive aquí. Ahora, si usted no quiere hacerse llamar americano, usted desafortunadamente tiene la opción de llamarse lo que le dé la gana. Usted quiere ser mariposa y le vamos a decir mariposa. Yo puedo decir que soy boricua y me tienen que decir boricua porque aquí a uno, uno se identifica como uno quiere y así lo tienen que respetar. Pero si usted se considera americano, el 43% de los americanos no tienen seguro de vida. Ahora, ¿por qué el 43% de los americanos no tienen seguro de vida? Porque piensan que no se van a morir. Y en este país, y en este país, las dos cosas que son ultra que garantizadas que usted va a hacer es morirse y pagar impuestos. Así que, yo no soy contador, entonces le voy a hablar de cómo no se debería morir. Y usted no se debería morir sin un seguro de vida. Porque el seguro de vida, y ya hemos hablado en otras ocasiones del seguro de vida, así que no voy a entrar por ese lado de la presentación de qué me dijo el esposo y qué se le dice a la esposa. Y qué me dijeron en la mesa, con qué grosería salieron. No, eso no voy a hablar, pero sí puedo, porque yo he vendido seguro de vida por 22 años. Yo he vendido seguro de vida y también he tenido que irlos a pagar. Un amigo mío, yo le vendí un seguro de vida en el 2002, él falleció en el 2003. Le vendí un seguro de un millón de dólares, él tenía 33 años, la esposa tenía 28, tenían tres hijos. Él dejó a la viuda con los tres niños y un millón de dólares que yo le había vendido. Una muy buena venta en ese tiempo, hace 20 años atrás, y ahora las cosas han cambiado, los precios han cambiado, la gente está viviendo más, el seguro de vida sale más barato. Y ahora les voy a hacer una pequeña presentación por teléfono, por radio, a pesar que yo soy letal en el teléfono también. Así que vamos a hablar. Cuando usted va a hablar de seguro de vida, lo primero que la gente dice, ¿cuánto vale? Porque piensan que es un gasto. Primero, el seguro de vida es una inversión. ¿Cómo que es una inversión? Usted lo tiene que ver como una inversión porque usted está poniendo dinero para cuando usted no esté. Entonces, usted está invirtiendo centavos para que le den dólares. Ya le explico. Entonces, ¿pero cuánto me va a valer el seguro de vida, Rocha? Empecemos por ahí. ¿Cómo se calcula el costo del seguro de vida? Tiene tres factores. Primero, sexo. Y no me diga sí. Sexo. Masculino paga más que el femenino. ¿Por qué? Porque los hombres mueren ocho años antes que una mujer en promedio. Nos matan, nos matan, nos matan. 72.9 años, dijeron ayer. Ok, pero nosotros morimos ocho años antes, o sea, nos matan, nos matan. Digo yo que la expectativa de vida del hombre en los Estados Unidos bajó a 72.9. Correcto, y el de la mujer es 8.9. El de la mujer es 79. Así que igual, igual, igual. No te estoy mintiendo. Igual las mujeres viven más. Por eso es importante tener seguro de vida en el esposo y en el esposo. Ahora, si no eres una pareja que se puede decir análoga, ¿no? A lo mejor, o tradicional, vamos con tradicional. A lo mejor eres padre soltero, etc. Son una pareja del mismo sexo que tienen hijos. No sé. No me interesa lo que ustedes hagan en su cuarto. A mí lo que me interesa es que dejen protegida a su familia. Yo vendo seguro de vida a todo lo que da por los últimos 22 años y lo sé vender muy bien y por las razones correctas. Entonces, regresemos al punto. ¿Cómo se calcula el precio del seguro de vida? Es basado en el sexo. Masculino paga más que el femenino. De ahí viene la edad. Obviamente, entre menos edad tienes, menos vas a pagar porque hay menos riesgo a que fallezcas. Se asume que como avanzas de edad, tu vida va acortándose. Pero tomemos en cuenta que la gente está viviendo mucho más ahora por los avances en la tecnología y en la medicina. Por ende, la gente está viviendo más tiempo. Por ende, están pasando más tiempo en jubilación y hay muchos temores. Uno de esos temores es quedarte sin dinero porque te estás retirando a los 65 pero vas a vivir hasta los 105. Vas a vivir casi el mismo tiempo que estuviste trabajando, lo cual no cuadra. No, porque el seguro social, y vamos a hablar del seguro social la próxima semana, está diseñado para que la persona tenga una vida de jubilación de 10 a 15 años, no más. Entonces, salud, edad y sexo. Salud, si usted tiene hipertensión, está basadito de peso o está muy corto, no es tan alto basado al peso suyo. Entonces, la salud también tiene que ver con el costo del seguro de vida. Entonces, esos son los tres factores que se calculan o que se toman en cuenta cuando uno calcula un seguro de vida. El sexo de la persona, la salud de la persona y la edad de la persona. Ahora, ok, ya sabemos cómo, pero ¿cuánto vale? Ya vamos, espérate. En promedio te puedo decir que hay personas que pagan un dólar al día aproximadamente en seguro de vida si quieren asegurar su hipoteca. Así que de ahí para arriba. Entonces, ¿cuántos tipos de seguro de vida tenemos? Tenemos dos tipos de seguro de vida. Entonces, primero ya saben el factor cómo se calcula, edad, salud y sexo. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de seguro de vida que hay. No hay ningún otro tipo. El uno es término y el otro es permanente. Tomen nota, mis colegas agentes de seguro de vida, porque esta es una muy buena forma de vender seguro de vida. Término. Vienen en términos de 5, 10, 15 y 20 años. También hay de 30, pero yo no paso de 20. Te explico por qué. ¿Qué significa 5, 10, 15, 20? Ese significa el número de años que el costo del seguro se va a mantener fijo. El seguro de término, usted lo puede ver como una renta. Renta. ¿Alguna vez usted rentó? Yo sí. Bueno, si usted ha rentado, usted paga por vivir en la casa y la casa nunca va a ser suya. Porque la casa del dueño es otra, pues usted renta. Término es lo mismo. Usted tiene 45 años, digamos, como tiene Julio Rocha, 45 años. Y compra una póliza de 20 años. ¿Qué significa? Que el costo se va a mantener fijo por 20 años y con tal que yo pague esa prima mensual todos los meses, usted me garantiza que si yo me muero dentro de esos 20 años y yo estoy al día en mi prima, usted va a pagar el beneficio de muerte a mis familiares. Entonces, digamos que es un Julio Rocha, compra una póliza de 20 años hasta los 65. Nunca pensé de estar tan cerca de los 65, solo en 20 años. Y digamos que el costo, por hablar en sentido figurado, es 50 dólares al mes. Se mantiene el costo igual por todos esos 20 años y usted paga y paga y paga y paga. Usted no se muere. Llegamos al final del contrato. La compañía coge para la izquierda, usted coge para la derecha. Ahora, si usted quiere continuar con su seguro de vida, y usted todavía está vivo, usted puede hacer dos cosas. Una, comprar una póliza nueva que se van a regir en los mismos parámetros, sexo, edad y salud. O puede optar por renovar esa por 20 años más. Pero acuérdese, el sexo se mantuvo igual, esperemos, masculino. Edad, obviamente, incrementó. Y salud, vamos a ponerle que se mantuvo igual, de buen estado de salud. Pero ya solo con la edad, ha subido 20 años, entonces el costo incrementa. Y otra vez se va a laquear, en buen anglicismo, por 20 años más hasta los 85. A los 85 no te has muerto, pero ya tienes más condiciones médicas. Vamos a optar por renovar. Y así sucesivamente, si usted ve en la cámara, le pueden ver ahí, le pueden hacer un close up. El costo sigue aumentando cada 20 años. Pero el seguro de vida, de término, es una solución temporal para una necesidad de por vida. Porque un seguro de vida usted lo tiene que tener siempre si tiene seres amados. Entonces, la necesidad del seguro de vida es una necesidad permanente. Y el seguro de término es una solución a corto plazo. Ahora, la solución a largo plazo es una póliza de tiempo completo, si se puede decir. Entonces, si usted esa póliza la compra a los 45 años, como la va a comprar Julio Rocha. Y está diseñada hasta durar hasta que usted cumpla 110 años. Porque ahora la gente está viviendo más de 100. Entonces, las compañías de seguro están extendiendo el riesgo de mortalidad. Por ende, reduciendo el costo mensual. Entonces, esta no te va a costar 50 dólares al mes como te costó la otra. Esta te puede costar 125 dólares. Rocha, eso está muy caro. Yo sé, espérate. Entonces, vas a pagar 125 dólares de hoy, pongámosle en 20 años. Hasta la edad de 65. Imagínate, Julio Rocha de 65. Entonces, 65 años, Julio Rocha aquí ha pagado 125. Entonces, pero en esta póliza, como pasaba el tiempo, usted acumulaba dinero. En 20 años, usted va a recuperar el costo. O sea, todo lo que pagó, más intereses. Van a estar en una cuenta guardados para usted. Dentro de ese seguro de vida. Entonces, usted básicamente lo que ha hecho por los últimos 20 años es depositar 125 dólares en una cuenta. Y eso se lo iban guardando. De esa cuenta, donde entraban los 125 dólares para las personas que tienen acceso a la cámara, es como un embudo. Si ustedes ven, ustedes después pueden hacer con el dedo así y se hace más grande el video. Es como un embudo. Los 125 dólares entran aquí todos los meses. Y por aquí vas a tener una gotera que sale todos los meses el costo de mortalidad. Entonces, esto se sigue acumulando a como van pasando los años. Y en 20 años, tú vas a recibir el costo de todo lo que pagaste, más intereses. Y vas a tener tu seguro de vida. Esos son los dos tipos de seguros de vida que existen. El segundo te puede ahorrar para ahorrar en el futuro, ahorrar para tu retiro, ahorrar para la universidad. Diferentes formas de estructurar esto que un agente con 22 años de experiencia te puede ayudar. O podemos empezar por términos. Bueno, una solución de corto plazo, temporal, para una necesidad permanente. Entonces, damas y caballeros, ya vimos cómo se calcula el seguro de vida. Ya conocen cuáles son los dos tipos de seguro de vida. Ahora, ¿por cuánto lo compro? Hay dos formas de hacerlo que yo creo que es la forma más fácil para explicarles. La primera, tú sumas todas tus deudas porque si tú falleces, quieres dejar la casa paga, las tarjetas pagas, el carro pago, un ahorro ahí para, por si acaso el techo se daña o los niños necesitan ir al ortodoncista o si te tienes que comprar otro carro. Entonces, sumas la casa, el carro, las tarjetas de crédito, un fondo de emergencia y eso lo totalizas y digamos que salga en sentido figurado 422 mil dólares. A eso le sumas por cada muchacho 50 mil dólares para la universidad. Digamos que tienes dos en promedio, como tiene todas las familias en la Florida Central, promedio 2.1 hijos, le vamos a poner 100 mil más. Ya te estás asegurando por 522 mil. Pongámosle 500 mil para número redondo. Esa es una de las formas de calcular cuánta cantidad necesitas. Sumas todas tus deudas, le sumas un ahorro de emergencia y le sumas universidad, 50 mil para cada muchacho y ese total es un seguro de vida. O puedes optar por la otra razón, que tú coges tu sueldo, digamos que tu sueldo es 50 mil en sentido figurado. Lo multiplicas por 15, que te viene a dar 750 mil. Y entonces ese es tu seguro de vida. ¿Por qué? Porque si tú falleces, tus herederos ponen esos 750 mil dólares y los invierten en una cuenta de ahorro. Digo, en una cuenta de inversiones, no de ahorro. Inversión acumula, ahorro solo se gasta. No, entonces tú pones 750 mil y le vas a sacar a esa cuenta de ahorro el 6% todos los años. Tú vas a vivir del 6% que va a generar esa cuenta o vas a quitarle el 6%. Eso te va a dar 45 mil dólares al año. Si tu esposo o tu esposa o la persona que falleció estaba acostumbrada a traer 50 mil dólares al año en la casa, a lo mejor ellos no van a estar presentes, pero en la casa van a entrar 45 mil dólares todos los años. Tú puedes optar por dividir los 750 mil dólares por 45 mil dólares que va a recibir todos los años y te va a durar 16 años. Eso es si solo sacas plata. Pero obviamente que si llegas a ese punto, la estrategia es que los 750 acumulen más del 6% para tú al sacar el 6%, la cantidad se mantiene igual y o se mantiene creciendo. Entonces, damas y caballeros, a cómo va a pasar este mes, todos los días le voy a hablar el seguro de vida. Porque este es un seguro de vida straight, como uno dice. Pero hay seguro de vida para la hipoteca que el señor Raúl López nos llamó la semana pasada y compró una póliza para él y la esposa por una hipoteca que tienen de 150 mil, 155 mil dólares. Y acuérdense que hay bastantes Raúl López, así que no es necesariamente tú. O capaz sí. Estoy, estoy, estoy molestando. Entonces, asimismo, me llamó Karen, no, Carol Sánchez nos llamó, cuando recién empezamos el show y compró un seguro de vida para ella y para el esposo. Ella utilizó la otra forma de comprarlo. ¿Y cuál es la otra forma? Ella quería comprar un seguro por 250 mil porque pensaba que era lo suficiente. Me llamó, me cotizó y lo compró. Entonces, está mis dos formas de cómo calcular el monto que tú quieres o si tú quieres un número que te gusta. Un ejemplo. A mí me gusta el 1.5 millones de dólares porque es lo que tengo en seguro de vida. Y a mí me gusta decir lo que tengo porque como buen vendedor de seguro de vida, tienes que tener seguro de vida, seguro de incapacidad, seguro de carro, seguro de este y seguro del otro. Y yo, afortunadamente, como los vendo, también los tengo. Porque es la única forma de poder ofrecerle a alguien un producto, si es que tú también lo consumes y tú también lo tienes. Así que, por el momento, los voy a dejar hasta aquí con el seguro de vida. Recuérdese, en el mes de septiembre es concientización del seguro de vida, que es muy necesario en toda familia. Me pueden llamar al 407-218-4050. 407-218-4050. Y yo, encantado de la vida, le cotizo el seguro de vida. Le hacemos la aplicación y lo aseguramos a usted, a su esposa y a cuantas personas usted quiere. Nuevamente, el mes de septiembre es el mes de concientización del seguro de vida. Es muy importante que las familias, si los americanos solo el 43% tienen seguro de vida, imagínate los hispanos que creemos que no nos vamos a morir. Mucho menos es el porcentaje de las familias que están correctamente protegidas por un seguro de vida. Así que, señores, vamos a continuar conversando del tema. Como va pasando el mes, quiero ayudarlos, quiero venderles seguro de vida de la manera correcta. Confíen en mí, denme una llamada. 407-218-4050. Ahora nos vamos a un corte comercial y regresamos con Eva Pagán. Muchas gracias y buenas tardes. Hola, mi amor, ya regresé. Uy, pero ¿y esa cara tan larga? Nos subieron el seguro del carro. Y la gasolina sigue subiendo. Todo sube, menos el sueldo. Tenemos que buscar cómo bajar estos seguros. Ay, vamos a llamar a la agencia de seguros de Julio Rocha. En el trabajo escuché que ellos hacen seguro de carro, casa y negocio. Necesitamos mantener buena cobertura, solo a un mejor precio. En el trabajo recomiendan el seguro de Rocha a todos. Dicen que te baja el pago mensual del seguro y te da muy buena cobertura. Mira, aquí tengo la tarjeta. Llamamos al 407-218-4050. 407-218-4050. Todavía no han cambiado el dinero. No, estábamos hablando con Eva porque Eva me donó para la escuela de mi hija. Que mi hija esté en banda. Eva hizo su donación, pero la mandó en cheque. Le entregamos el cheque a la escuela y cuando la escuela recibe un cheque, como que se paralizan. No saben qué hacer con un cheque porque ahora todo es electrónico. Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Yo aquí, muy contento. Te cuento cuatro de los siete candidatos que anunciamos o pasaron a la segunda ronda ganaron. No necesariamente los favoritos de muchos, pero para nosotros, que los promovimos aquí, quedamos muy contentos. Ahora, el día de hoy vamos a hablar contigo de la columna que está... No, esta no es la que está en el periódico. Sí. Ah, sí es la que está en el periódico. Ok, sí, porque ayer yo me leí la que tú me enviaste. Empecemos. Bueno, las columnas que escribí, que salió hoy y la que viene, la semana que viene, como que están medio relacionadas. Y de hecho, la de la semana que viene se relaciona mucho con lo que tú hablaste del seguro. Eh, como tú, ustedes saben, yo hago consejería de duelo. Eh, mayormente a personas que han perdido seres amados en hospicio, pero también algunos que han perdido seres amados en la comunidad. Ah, y tengo varias viudas jóvenes. Volviendo al tema que tú hablaste, de que nosotros pensamos que no nos vamos a morir, pero hay mucha gente que también muere jóvenes. Y ser padre o madre es uno de los retos más grandes que enfrentamos en la vida. Es un gran placer, pero también puede intimidarnos grandemente. Pero al morir nuestra pareja, ya sea nuestro esposo o nuestra esposa, y nos quedamos con hijos, especialmente niños pequeños o adolescentes, ese reto se hace mucho más grande. El matrimonio es una corporación y una asociación. O sea, una corporación financiera y una asociación donde dos socios se comprometen, basado en amor, a trabajar juntos para el bienestar financiero de la familia, pero también para la crianza de los hijos. Y lo ideal, hemos hablado en este programa muchas veces, es que hablen y trabajen juntos. Pero al faltar uno de ellos, y noten que estoy hablando de viudo, pero mucho de esto también aplica al divorcio si uno de los padres está totalmente ausente. Pero el viudo o viuda tiene que lidiar primero y antes que nada con el duelo intenso, perdón, de perder a su ser amado, al amor de su vida. Tiene que bregar con un cambio de identidad. Ya yo no soy esposa, ahora soy viudo o viuda. En muchos casos, relacionándose a lo que tú estabas hablando, la seguridad financiera se va. Porque o era él el que mantenía el hogar y ella cuidaba a los niños, o los dos trabajaban y los dos sueldos iban para la manutención de la casa. Encima de eso tienen que lidiar con el duelo de los niños, que es intenso. Y es importante que tengamos un grupo de apoyo. Alguien que cuando yo estoy abrumada del dolor que siento, alguien esté ahí. Pero tristemente, muchos de aquellos que se supone que nos apoyen, lo que hacen es criticarnos y crearnos problemas. Algunos, bien intencionados, tú sabes, se creen que diciéndonos qué debemos hacer y qué no debemos hacer sin estar ahí, y nos ayuda. Otros vienen a, como decimos nosotros, a malcriar, o sea, a darle todos los consentimientos a vivir por haber a los niños, donde no hay una disciplina organizada y una estructura. El duelo de los niños es muy diferente al nuestro en su manifestación. O sea, lo mismo puede estar jugando y riéndose, como que pueden estar tristes y tener arranques de lágrimas, como pueden tener arranques de ira, tanto en casa como en la escuela, como en diferentes sitios. Y nos toca a nosotros ahora ser padre y madre. En muchos matrimonios, uno de los dos es el disciplinario y el otro es el más suave, el que más entiende, el más consentidor. Y al faltar uno de esos, entonces todo le toca a uno. Y hay días que esos niños, cuando nosotros tratamos de establecer una estructura y una disciplina, nos dicen, ¿por qué no te moriste tú y no nuestro padre o nuestra madre? Y eso nos hiere grandemente. Pero es parte de esa no saber ellos tampoco a dónde vamos. Y es importante que nosotros busquemos ayuda para orientarnos sobre esto. O sea, hay consejeros especializados en duelo. Nosotros tenemos una, ella no habla español, pero trabaja con los niños. Tenemos, de hecho, en noviembre 5 tenemos un campamento gratuito para niños que están en duelo de entre las edades de primer grado y cuarto año. Y también hay una educación a los padres de cómo ofrecerle apoyo. También aquí en el área, tampoco en español, en inglés, hay una organización sin fines de lucro que se llama New Hope for Kids, Nueva Esperanza para Niños, el centro para los niños que están pasando duelo. O sea, que hay unos recursos. Pero es importante que lo primero que nosotros hagamos es que miremos cuáles éramos los acuerdos que habíamos hecho con nuestra pareja sobre la disciplina, sobre los planes, etc. Por ejemplo, tengo una que tiene una niña de 16 años y un niño de 8 años. Las necesidades de esos dos niños son súper diferentes. Pero una de las cosas que ocurre cuando hemos perdido a alguien que amamos es que todo nos asusta y nos da miedo. A todo padre le da miedo que sus hijos crezcan. Pero más si hemos perdido a nuestra pareja o a alguien bien cercano. Y tratamos de apretarlos y de no dejarlos crecer. Y lo que va a pasar es, como hemos hablado en otros programas, que si usted aprieta un guineo sale fledado, sale para afuera. Y ocurre la rebeldía y ahí es que vienen esos arranques de ira. Y entonces terminan haciendo cosas que dañan nuestra relación. Entre lágrimas, ella me estaba hablando de que ve otra viuda que tiene una hija que ya tiene 25 años y no se hablan. Porque cuando el esposo murió, ella trató de aguantarla y mantenerla en un cucullo sin dejarla crecer y hubo una rebeldía. Entonces hay que establecer un balance. Y para eso necesitamos mucha ayuda, mucha orientación. Me gustaría hacer un paréntesis porque tú sabes que mi familia ha experimentado esta situación. Y afortunadamente, en ese tiempo cuando pasó, nos ayudaste con las organizaciones que teníamos que llamar. Pero todo esto toma tiempo. Entonces, si es una pareja y Dios no quiera que el papá o la mamá muera, el otro queda. Esperemos que el que queda vivo tenga una muy buena relación con los muchachos. Porque así se le va a hacer más fácil ir a la terapia. Pero el tiempo de ir a la terapia, sacarlos de las escuelas, llevarlos al lugar, volverlos a traer, va a tomar tiempo. Y esfuerzo. Y si tú tienes un trabajo full time, en el caso de las dos que yo tengo, una, él tenía un seguro de vida y ella puede, por ahora, con el dinero que recibió, mantenerse y estar ahí con ellos. Y poder trabajar toda esta situación porque toma tiempo. Pero, pero, eso es bueno para el chiquito, pero para la grande que no la deja ir a ningún lado sin ella llevarla y traerla, es como... Pero lo bueno al... Pero gracias a Dios, tiene eso. Claro, hay un seguro de vida, correcto. La otra no. Ella tiene que trabajar dos trabajos. Porque, de hecho, he tenido algunas que tuvieron que mudarse a un departamento más pequeño, donde todo el mundo tuvo que distribuir, donde dormía cada uno porque no podía pagar la renta. Nunca había trabajado y tuvo que irse a trabajar. Y entonces... No, nunca había trabajado fuera de la casa. Fuera de la casa, sí, exacto. En la casa trabajaba muchísimo. Nunca había trabajado fuera de la casa. Tuvo que irse a trabajar. Y entonces hay que decirle a los niños, lo siento, no te puedo comprar esto. Yo fui madre soltera y lo que me daban era una miseria. Y mis hijos tuvieron que aprender la palabra no, bien jóvenes. Y entonces, todos esos son otros retos que ocurren. Correcto. Y irónicamente, yo no sabía que íbamos a hablar específicamente de eso. Pero se alinea con la conversación del seguro de vida porque es importante a veces, y en mi experiencia de 22 años te lo puedo decir, a veces el esposo o el varón en la casa no le da por comprar seguro de vida. Pero a las mujeres sí. Y a lo mejor lo compran en ella. Pero es importante en comprarlo en los dos. Y tienen que tener cuidado porque muchos dicen, ah, pero yo lo tengo en el trabajo. Y si se quedan sin trabajo. Bueno, y si pensabas que lo tenías el año pasado, pero como hoy día hay todos los años Open Enrollment, y se te olvidó volverlo a comprar, ¿qué pasó? Exacto. Todo es interesante. Pero mi preocupación es, y mi mensaje es a todos los familiares. Si la familia trabaja juntos, trabajan juntos en armonía, pueden ser una fuente de amor y seguridad y unión familiar para esas criaturas. Pero si es una fuente de conflicto, eso le impacta a los niños seriamente y puede tener efectos duraderos. Si constantemente estamos, ellos están viendo que los abuelos o los tíos confrontan al padre o la madre como que no son suficientemente buenos, pierden toda visión de lo que es seguridad y de lo que es armonía. Y puede ser traumático. Y eso es bien, bien difícil. Y en realidad, tristemente, en muchas familias, si el que muere es el padre, me sonrío, porque la única columna que alguien me ha insultado a mí en la vida fue una que escribí sobre la suegra, que tenían que aceptar que sus hijos habían escogido a alguien y tratar de trabajar con ellos. Y a muchas madres no les cae bien la nuera simplemente porque es la nuera. De hecho, una me dijo a mí que nuera quería decir no era la que yo quería para mi hijo. Y yo como madre de varones he tenido que trabajar para ganarme a esas nueras porque no hay tal cosa como derechos de abuelo. Y si usted quiere tener relación con abuelo, ahora mismo tengo una que le está suplicando a la que había sido novia del hijo que murió de 32 años que le deje ver la nieta y ella dice que no. Y esta señora aparentemente fue buena con ella, pero una vez que murió el hijo ya ellos no estaban juntos, no quiere dejarle ver a alguien. Todo eso las familias tienen que pensar de antemano, tienen que pensar de antemano que es mejor trabajar juntos por el bienestar de los niños, tener una relación lo más amigable y apoyante posible por el bien de esos niños, por el bien de esos niños. Y no estar constantemente criticando. Es mejor ser parte de la solución que simplemente estar apuntando el dedo. Y para los padres y madres de estos niños, si la familia no está ahí para ayudar, busquen amistades que sean buenas y decentes y comprometidas, que estén dispuestos a apoyarlos en este momento. Alguien de confianza que pueda hablarle de los niños. Otra de las maneras que los niños sienten el duelo es preguntando. Y una de las preguntas más comunes es, ¿y tú te vas a morir? Y muchos dicen, ay, mi pobre hijo o hija está obsesionado con la muerte. No. Ellos quieren saber, ¿qué va a pasar conmigo si tú te mueres ahora? Y entonces la contestación es, bueno, yo estoy tratando de vivir lo más saludable posible para no enfermarme. Pero todo el mundo se muere algún día. Pero si a mí me pasase algo, el plan es y tiene que estar escrito. Es interesante, en el periódico La Prensa, Diana Font y yo estábamos mentalmente comunicadas, porque ella toca un poco sobre este tema que está en la columna de la semana que viene. La importancia de escribir todo, todo. Así que, por favor, hay que ser proactivos, hay que prepararse, hay que tener esta visión. Si yo falto, ¿qué tú quieres que yo le diga a los niños? Niño, si tú faltas, o sea, esto es lo que yo quiero que tú le digas a los niños. Si tú faltas, ¿qué tú quieres que yo le diga a los niños? ¿Cuál es el mensaje? Otro de los traumas que ocurre con los pequeños es el terror que se están olvidando del papá o mamá que ha muerto. Hoy día en el mundo de tecnología, tener los videos, tener los recuerdos para que ellos lo vean, hacer lo posible que haya mensajes de cuánto el papá o la mamá los amaba. Esto es un tema que puede ocurrir en cualquier momento. Desafortunadamente, sí. Volviendo a la aseveración que tú hiciste, que nosotros los hispanos no nos vamos a morir. No, no, no. No, la idea no es esa. Es que no hablamos sobre la muerte porque la traemos. Oh, esa también. Es que somos fatalistas. Pero lo cierto es, lo cierto es, como dijo Julio, como les dijo Julio, lo único seguro en la vida son la muerte y los impuestos. Así que hay que estar seguro y estar preparado con su seguro de vida como Julio, pero también con otras conversaciones que la semana que viene vamos a hablar de esas conversaciones porque lo importante es que son. A ver, hay un libro que entregan en el hospital. No voy a entrar en el nombre del hospital, pero yo he estado en situaciones en que ya la persona va a partir de esta vida a una mejor y te preguntan si tienes un testamento y la respuesta fue no. Bueno, aquí tenemos un libro para el que ustedes intenten mientras la persona está todavía consciente y este le den. Entonces, te llevan por un proceso un poquito corto, pero bien rico en contenido. Sí. Desde cuentas de banco a qué haces con el este, qué haces con el de allá, qué mensaje le das después de una semana que hayas fallecido, etcétera, etcétera. Es muy bueno el libro. Sí. Y yo la semana que viene voy a traer dos recursos. Perfecto. Recursos, ¿es qué se llaman? Sí. Uno es los cinco deseos, que es el testamento de vida, otro es decisiones difíciles, porque cuando pensamos en tratamiento médico, al final de la vida hay unas decisiones que hay que tomar que son muy difíciles para la familia. También deseo que tú, Julio, te prepares a hablarles sobre los gastos fúnebres. ¿Y por qué yo quiero hablar de eso la semana que viene? Porque esta semana mi corazón sufrió un dolor intenso por una familia, por una madre cuya hija de 30 años murió de cáncer. les hizo prometer que no la iban a enterrar, que la iban a cremar y ellos no tienen el dinero para pagarlo. Ese es el tema que vamos a tocar la semana que viene. Pero esta semana estoy recordándole y el esposo de esa señora tiene que lidiar con la crianza de un niño de cuatro y una niña de seis. Y eso, este tema de hoy es importante. Así que eso es lo que tenemos que estar vigilantes en nosotros, cómo nosotros apoyamos a alguien. Eva, pareja joven, la muchacha fallece, no sé si tenga hijos, pero asumamos que sí, que tenga dos, uno de 12 y uno de 10. Queda el esposo, que es el papá de los muchachos. Él era el que más iba a trabajar, ella es la que más cuidaba, ella tenía solo un part-time, él tenía un part-time y un full-time, entonces ella hacía parte de, ¿no? hay algo que se le puede decir, lo digo porque a lo mejor hay un varón pasando por esto, porque somos tantos en el mundo, ¿qué se le puede decir a los muchachos en la mañana o al mediodía o cuando se bajan del carro para hasta tú llegar a un terapista, una persona que te aconseje? A lo mejor él no nos ha escuchado, a lo mejor él no sabe que hay terapia. Yo te puedo decir que yo no sabía que había terapia para niños de que manejen su duelo no sabía. ¿No? Es que nadie se imagina cómo va a sufrir un niño y uno piensa que ese niño ya se murió y ya el niño se va a olvidar. Y no es así. Nosotros hemos pensado siempre que el niño no entiende, que el niño no le va a afectar. nos vamos a la ducha a llorar para que el niño no se sienta mal. Y en realidad... El niño te tiene que ver llorar. ¡Claro! Y llorar con ellos y si dicen ¿por qué estás llorando? No quiero que llores. Cuando uno ama a alguien se siente triste, llora. Y eso al niño le da una seguridad de que la tristeza que él siente o ella siente es normal. Es normal y es válida. Y abrazarse y llorar juntos enriquece la relación en un momento tan difícil. Tan difícil. Y es cierto, nosotros los hispanos tradicionalmente no hemos sido muy abiertos a terapia de ninguna clase. Hay mucha gente que dice yo no estoy loco. Son en eso trema terapia. Y hemos... Nosotros hemos hablado de esto hace tiempo en este programa. Un terapista es alguien con quien uno habla que les da sugerencias de cómo lidiar con situaciones difíciles. Y no hay recetas mágicas, pero hay alguien objetivo que les puede ayudar. El terapista de duelo como yo, como Regina Nimo, como Flavia Cipolar, Flavia hace terapia en portugués. Yo conozco a Flavia. Es fabulosa Flavia. Y ella... Nosotros... Nuestro trabajo es número uno permitirle a la persona que hable de su ser amado. porque mucha gente no sabe cómo lidiar con yo hablar de mi ser amado que ha muerto. Especialmente los jóvenes. Especialmente los jóvenes. Porque ellos no lo han experimentado. No lo han experimentado. Y entonces, validar y normalizar el proceso del duelo. Esto es normal. Esto es algo que no es ni bueno ni malo. Simplemente es normal. Es duelo. Ajá. Y hay que vivirlo. Y el tercer trabajo es estar seguro que se cuidan personalmente, física y emocionalmente. Porque cuando uno está tan estresado, especialmente si tiene niños chiquitos y es el único y está abrumado con todo lo que está pasando, no tiene tiempo para cuidarse. Pero para los niños, los especialistas en consejería, punto, utilizan unas técnicas espectaculares, técnicas de terapia de juego donde ellos pueden hablar de cómo se siente en terapia de dibujo, manualidades donde ellos van hablando y desarrollando. En Hurricane Room, me acuerdo, que es donde el niño entra y está todo tapado. Y puede dar puños si ha sido necesario. Puño a lo que encuentre y los chiquitos les encanta meterse al Henry y terminan, me daba pena porque están exhaustos llorando, gritando por la abuela o el abuelo o la persona que falleció, pero se sienten tan, se desahogan que se les nota que están como que ay, ni de tal. Sí. Y piensen ustedes, y piensen ustedes, cuando usted da una buena llorada y se desahoga, se siente más liviano. Sí. Y hay personas que se especializan en ayudar. Así que, busque esa ayuda si usted es madre o padre que ha perdido a su esposo o esposa y necesita esa ayuda. ¿Cómo yo puedo apoyar a mis hijos en su duelo? ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Qué debe preocuparme? Y que los niños puedan hablar con alguien y desahogarse ellos también sin pensar que si dicen algo mami o papi va a empezar a llorar y es mi culpa. y eso es bien importante, bien importante. No, hay que buscar la forma de siempre de aclarar porque los muchachos se tienden a echar la culpa de todo. Oh, sí. Y en eso también explicando el proceso antes de la muerte es también importante, claro, de acuerdo a su edad. Hay literatura sobre cómo se le habla a los niños sobre la muerte. Yo me acuerdo años atrás, ya casi es hora, voy yo a un funeral cuando yo iba casa por casa antes, trabajando con la familia antes de que muriese el ser amado y voy al funeral y hay una nena que nadie me había dicho que vivía en la casa de nueve años y la veo en el cementerio y me la presenta la abuela y el tío es el que ha muerto, su papá había muerto hacía un año y la niña yo le digo ¿cómo estás? y me dice todo el que yo amo se muere. Gracias a Dios que nosotros teníamos a alguien que trabajaba con los niños y empezó a verla para que ella pudiera lidiar con ese amor otra vez fui también en aquel entonces yo iba a los funerales cuando no pude llegar al cementerio pero llegué a la casa donde estaba la familia y hay un nene de cinco años y yo lo saludo y él viene y se me para al lado y le digo ¿cómo tú te sientes hoy con lo que está pasando? y me dice yo maté a mi abuela y yo le digo ¿cómo? sí ella tenía el oxígeno y mami me dijo que si yo pasaba y lo pisaba abuela se podía morir y yo pasé y lo pisé y mami me gritó y al poco rato abuela se murió y eso hay que trabajarlo porque el niño entiende concretamente él no lo había matado simplemente había pasado pero el mensaje fue y si uno no lidia con eso wow toda una vida de trauma de qué terrible niño soy yo tú sabes son todas esas cosas y hay que preguntar y hemos hablado aquí de que siempre hay que preguntarle a los niños y escucharlos escuchar la respuesta no y entonces buscar la ayuda necesaria no decir muchachos no pienses eso eso no nos va a ayudar eso es bien importante otra cosa que deberíamos conversar yo creo Eva y no y no me quiero salir del tema para cerrarlo bien nos quedan cuatro o cinco minutos es como hablar a los muchachos un ejemplo decirle no pises el tubo es estarle diciendo anda ve y pisa ¿no? entonces hay que buscar otra forma de comunicar en vez de decirle que no pise el tubo que está ahí mejor porque no pasas por el lado de acá todos tenemos que tener cuidado con ese tubo cuando tengamos que pasar por aquí vamos a y entonces uno camina con ellos si son pequeños vamos a pasar por acá y ya está pero hay que hacerlo o sea hay unos mensajes que tenemos que ser claros que hacer bien claro de acuerdo a la edad de los niños y claro el problema es que nosotros estamos tan dolidos tan preocupados que no pensamos lo que decimos y ahí hay que buscar la forma de cómo hay que buscar la forma de cómo hacer como un chichi ¿cómo se dice chichi? una hoja de respuesta de respuesta porque yo eso sí me acuerdo te hacían las mismas preguntas ellos esperan la misma respuesta para tener consistencia en lo que están ellos procesando mentalmente van y te la hacen a ti se la hacen a la mamá al tío y si todas las contestaciones son congruentes ok estoy bien estamos bien estamos bien no los muchachos son otra cosa ¿no? entonces ¿cómo se dice reframing en español hay que buscar cambiar el marco hay que buscar la forma de cómo se cambia el marco en diferentes temas especialmente en este de la muerte yo hablo por 22 años he hablado de la muerte bastante he ido a casas donde está el esposo y la esposa y les hago la pregunta importante ¿qué haría usted si él muere antes de llegar a la casa hoy? y ella lo mira y le va a preguntar yo le digo no, no, no ya se murió no, pero es que ya se murió no le puedes preguntar nada se murió no es que yo no sé dónde estaba no te lo va a decir se acaba de morir en el 4 ese es otro tema que el esposo y la esposa tienen que hablar de dónde está todo cuáles son los gastos cuáles son las cosas y muchos hombres latinos no les gusta hablar y tienen cuentas de banco solos sin la esposa especialmente los hombres mayores y no le dicen nada y entonces ellos se mueren y ellas se quedan sin saber nada no tienen testamento y el gobierno se le queda con la mayoría así que ya saben no hagan como no se debe hacer escuchen a Eva y escuchen a Julio que estamos muy contentos de ofrecerle toda esta información damas y caballeros te escuchó almorzando con Julio muchas gracias por escucharnos regresamos el día de mañana gracias Eva por estar con nosotros nuevamente damas y caballeros usted escuchó almorzando con Julio y yo soy Julio Julio Rocha la grande 1030 sugerencia y empleados no se